Hoy no puedo dormir, escribo y leo, y hablando de escribir Esta es mi canta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento Mientras duermes, mis nostalgia, este amor que sentimos No te inquiete, no te perturba el sueño, ni la calma, es un amor de niñas Puro y bello, como el rocío de mar y la montaña Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana Cuando sales de compras y te encuentro, y me dices, ¿qué tal con la mirada? Me basta con saber que compartimos una canción, un barrio, la esperanza Aunque después, quizá, pero qué importa, si es lindo lo de hoy Y aún nos falta, me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana Cuando sales de compras y te encuentro, y me dices, ¿qué tal con la mirada? Cuando sales de compras y te encuentro, y me dices, ¿qué tal con la mirada? Gracias 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 Gracias